¡Alan! ¡Alan! ¡¿Dónde estás?! ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Tranquila! ¡Ya voy! Era un sueño de locura y alcohol. Y a la vez era más que eso. Era la verdad. Un recuerdo bloqueado que salía a la luz gracias al licor casero de los Anderson. Ahí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo. Era la noche en la que Alice y yo llegamos a Bright Falls, cuando Alice desapareció. Tenía una oportunidad de ver qué ocurrió. El poder que me había traído de vuelta aquella noche también evitaba que me fuera. No tenía más opción que ver todo de nuevo y averiguar qué había pasado. Recordé mi sorpresa al ver la cabaña sin luces. Alice jamás las habría apagado. ¡Alice! ¡Alice! No había nada más allá de este recuerdo perdido. Tenía que seguir mis pasos para descubrir qué sucedió esa noche. Recordé que creí haberla visto bajo el agua, hundiéndose en el oscuro lago. Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. No podía encontrarla en aquella oscuridad. Debí de pensar que se había ahogado. ¡Alice! Jager tenía a Alice, así que me tenía a mí. ¡Alice! Fui presa fácil. Mire la cabaña. ¿Hay alguien en la ventana? ¡Alice! Tal vez no se ahogó después de ti. Tal vez esté dentro. ¡Alice! ¡Sí! La presencia oscura me había tocado. Había clavado sus uñas en mi mente y me había usado como a un títere. Tiene que estar en alguna parte. Tal vez arriba, en el estudio. ¡Alice! Sí, allí está. Ya puede pedir disculpas. ¡Alice! Se reirán de todo este asunto y podrán dejarlo atrás. ¡Alice! No está aquí. Fue usted un idiota al pensar. No. Está muerta. Se ahogó. No, no, no. Es culpa suya que su mujer añabó. Culpa suya. Ella solo quería ayudarlo a escribir. Usted la ha matado. Aún hay esperanzas. Coldron Lake es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. Ella quería que escribiese. Le diré qué hacer. Puede escribir su regreso. La historia se hará realidad y todo volverá a estar bien. Ella tenía a Alice y el manuscrito era el rescate que debía pagar. Sí. Escribiré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. ¡Listo! No. Yo lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana, el manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creía que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar, interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo y a todos. Sein era débil y estaba muy lejos, pero yo le había incluido en la historia y su luz había bastado para liberarme. Ahora no está aquí. Yo sí porque así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Volverá pronto. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi bárbara. Parece tan vieja. Me desperté confuso y aturbido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. ¡Bárbara! La semana en la cabaña estaba pasando factura. Perdí a la conciencia a toda velocidad. Seguro que aquello tuvo un coste terrible para Sein y lo sumió aún más en la cima en la que ahora moraba. Había logrado debilitar a la presencia oscura. Esa noche estuve a salvo. Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es tu culpa y vas a pagar por ello. ¡Suscríbete al canal!